Estamos comunicados con alguien que ha participado del Congreso Antifascista en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Él es exdiputado nacional, es un dirigente histórico del movimiento político y social. Fue preso político del gobierno de Macri, me refiero, y es alguien muy importante para esta radio también, me refiero a Luis de Lía. Hola Luis, aquí Olivia Roburzen, junto a José Ernesto Schulman, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, y un abrazo muy especial a José Schulman, por quien tengo tanto afecto y reconocimiento. Bien Luis, acá José ya está sonriendo mientras vos los saludas. Bueno, la primera pregunta o pedido tenía que ver con que nos cuentes un poco cómo ha sido esta experiencia de participar en el Congreso Antifascista en Venezuela, en tiempos en que el presidente Maduro ha recuperado el gobierno, digamos, ha sido reelecto, y también una Venezuela que enfrenta un discurso feroz de los Estados Unidos y los centros económicos de poder mundial. Bueno, es una pelea mundial, éramos unos 1.500 delegados de 92 países del mundo, y el tema fue el fascismo, el fascismo que siempre vuelve y que tiene distintos rostros, distintas coloraturas, y acá ha vuelto con todo. Y bueno, inclusive aparece un estadio superior del fascismo que es el sionismo buitre, ¿no? De estos que ya ni siquiera se sienten parte de las derechas tradicionales, sino que sueñan un mundo sin Estado-Nación, sin república democrática, se sueñan los amos del mundo. Luisito, Luisito, querido José, te saluda. Bien, estaba pensando que no es tu primer viaje a Caracas, fuiste uno de los primeros en la Argentina en advertir la importancia que tenía el proceso del compañero Chávez, y me gustaría si pudiste hacer una especie de comparación entre la Venezuela, porque bueno, hay algo que no sé si hago mal en decirlo públicamente, incluso tuviste la oportunidad de evitar ir a la cárcel de diversas personas que te proponían salir del país y asilarte, y bueno, me gustaría si podías hacer, desde tu experiencia, ¿cómo la viste a Venezuela? ¿Cómo la viste a Caracas? No voy a decir el nombre, pero un general que fue del ejército bolivariano, fue compañero de PIB, de Chávez, del colegio visitario, fue el embajador, por esa época de Venezuela me ofreció no ir a la cárcel, de Estados Unidos, la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le había pedido a Macri, esto consta en el pablo en 2022 de Wikileaks, le había pedido a Macri la cárcel para mí, y el general me pidió que me fuera, me fuera a Caracas, y yo le dije que no, que yo entendía que los dirigentes a veces cuando nos toca dar la cara y que las caras salemos de la cárcel, bueno, hay que afrontar todas las consecuencias y decidí quedarme, ¿no? Y no me arrepiento de haberme quedado. Los enemigos de Venezuela son los mismos enemigos de la Argentina que van como cambiando de rostro, ¿no? Yo cuando veo a Estados Unidos pidiendo democracia en Venezuela, me acuerdo del Plan Cóndor, que nos dejó casi un millón de latinoamericanos asesinados, y la democracia convulcada en todo el continente. Me acuerdo de los más de 80 países que invadió los Estados Unidos en el mundo, asesinando y saqueando y golpeando, todo lo que encontraron. Entonces, esos tipos, ¿con qué autoridad moral pueden pedirle nada a Venezuela? Una Venezuela que ha sido recuperada para el pueblo venezolano, ¿no? En realidad, al yanqui le importa nada la democracia de Venezuela. Lo que sueñan es volver a tener el barril de petróleo a 6 dólares y volver a tener gobiernos lacayos, gobiernos sirvientes a pocos kilómetros de sus costas para que ellos puedan seguir usurpuntuando esos beneficios. No les creo a los gringos, me parece que los más conscientes de ellos, como Trump, advierten que la hegemonía norteamericana termina en el mundo. Me parece que viene a otro mundo, donde, bueno, Rusia, China, Irán, Corea, los BRICS, tienen un papel totalmente distinto y creo que estamos a 5 minutos de suelo. Ojalá que no nos lleven a la locura, están forzando a Putin a hacer cosas que Putin no quiere hacer. A ver, le pusieron 10 unidades militares en la frontera rusa y eso forzó la invasión a Ucrania. Hoy están buscando que Putin haga un estallido nuclear en Ucrania o en Polonia y las provocaciones son tremendas, ¿no? Espero que el gringo ladrón sepa correrse sin generar una tragedia para la humanidad. Luis, te traigo un poco a cara argentina, pero para pensar estos temas tan generales, incluso de las influencias, del imperialismo, estamos viendo en la televisión, yo vengo de ahí, de la plaza de los dos congresos, donde hay una multitudinaria marcha en defensa de la educación pública y de las universidades públicas, básicamente. El gobierno de Milley sigue en su idea del veto, en su idea de reprimir política y hasta materialmente, cuanta lucha del pueblo se manifieste. ¿Por dónde te parece que tienen que pasar los caminos de unidad y de ampliar la resistencia a Milley desde una perspectiva antifascista hoy? Mirá, yo estuve recién en la marcha y me fui un ratito antes, porque acá en la Matanza hay una importantísima reunión de la multisectorial de Matanza, que estamos pensando en un nuevo Matanzazo, ¿no? La resistencia en la calle y no con acciones espasmódicas, con acciones firmes, contundentes. En el último Matanzazo tuvimos 19 días en la Ruta 3, y acá no hay sindicato y no hay organización social que no esté de acuerdo en empujar estas medidas, así que vamos a ver qué sale en los próximos días. ¿José? No, estaba recordando para los que son de afuera de la Argentina y son muy jóvenes que en las finales del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, el movimiento de trabajadores desocupados de la Matanza en sus diversas maneras, ocupó sin lugar a dudas un puesto de vanguardia con los famosos congresos piqueteros en la Matanza y luego las marchas contra el hambre, las marchas, recuerdo que tenían un formato muy particular que tanto Luis de Lía como el compañero de la corriente Alderete, Juan Carlos, hablaban a dúo en la Plaza de Mayo, ojalá que la Matanza pueda recuperar ese rol de movilización y de resistencia. Te quería preguntar sobre cómo se refleja en el movimiento de trabajadores desocupados que vos integrás, conducís, lo que en las estadísticas aparece como una increíble avanzada de la pobreza, bueno, la miseria extrema, bueno, los cálculos de una infancia que ya casi en un 70% está bajo la línea de pobreza. ¿Cómo está golpeando eso en la cabeza de la gente, en el cuerpo de la gente con la cual vos compartís? Bueno, José, nosotros hasta hace un año teníamos política compensatoria, estábamos llenos de protección, tenía el colectivo subsidiado, el gas subsidiado, la luz subsidiada, el agua subsidiado, los alimentos, una llegada enorme, digamos, era un Estado que te cuidaba, te protegía, ya teníamos 42.000 comedores, teníamos una serie de cosas que había un cuidado permanente y teníamos inflación, pero también teníamos un alto consumo popular. Hoy el Estado de protección fue abandonado y hoy tenemos un pedazo enorme de la población argentina que está pasando muy mal, que come una vez por día, que muy, muy mal. Mirá, en mi casa, en el Tambo, los domingos está la Feria Municipal número 10, ¿no? Entonces, mi mejor termómetro es me siento un ratito en la puerta y tomo mate dos horas y hablo con los vecinos y miro y veo y hablo con los peleantes. Es dramático lo que está pasando. Estamos muy, pero muy mal y me parece que ha llegado la hora de hacer cosas contundentes. Tengo una cosa muy potente, como una sensación muy fuerte, desde hace mucho tiempo. De la Rúa, bueno, pasó lo que pasó, se fue con 38 muertos, ¿no? No siento que Millet y Burlitt están dispuestos a matar a 10.000. No tienen ningún problema. Son dos criminales, por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ser hecho con mucha cabeza, con mucha inteligencia. Me parece que el Papa Francisco, el otro día, cuando fue tan duro con el protocolo de Burlitt, de decir públicamente, al enfrentarse en contra de ellos, me parece que le puso un trancazo, un límite. Yo no confío en estos tipos. Son procesistas. Los procesistas son criminales, son ladrones, son entreguistas, son mentes patrias, son una mierda. Creo que hay que tener mucho cuidado con esa gente. Te quería hacer una pregunta puntual, porque siempre en base a los recuerdos y la experiencia real. El día que saliste en libertad, que se hizo un acto tan grande, tan impresionante, que habló el juez Ramos Padilla, habló un compañero de Levita, de apellido italiano, los apellidos se me olvidan, pero me contaste que habían puesto en marcha una fábrica de alimentos deshidratados, que me había impactado. Congelados. ¿Qué fue de esa experiencia concreta? Funciona, funciona. Hay diez compañeros que... Qué bueno. ...que le ponen el hombro a la fábrica, laburan, laburan fuerte, hacen hamburguesa, patita, chorizo, milanesa, de pollo, de berenjena, de carne, de vacuna. No, no, laburan, laburan y queremos transformarnos también en una organización muy ligada a la producción. Claro. Se necesita mucho ingenio, mucha creatividad, y creo que eso va a redundar en la recuperación de la dignidad por parte de los compañeros, que es lo que más necesitamos, ¿no? Para parar a estos tipos, consignas vacías no sirven, sino una sólida construcción en el campo popular. Así que, bueno, te agradecemos públicamente que nos has facilitado el ingreso a este espacio... Maravilloso. ...plural de gente tan, pero tan buena gente como es esta radio, y, bueno, seguiremos buscando la manera de potenciarla. Te cuento que, si todo sale bien, el 15 de octubre, este programa de radio va a ser un acto propio con el embajador de Cuba y un mensaje exclusivo de Evo Morales sobre la importancia de Che Guevara en la lucha por los derechos humanos. Bueno, así que ese es nuestro modo de agradecer la apertura que tuvieron ustedes y nosotros trataremos de cultivar el espacio que nos corresponde, ¿no? No, José, por favor. Lo que has hecho vos y los compañeros de la Liga por todos los presos políticos, la verdad, por mí en particular, no me va a alcanzar la vida para agradecer. Así que un gran abrazo y todos mis reconocimientos. Luis de Lía, ex diputado nacional, dirigente popular, hombre fundamental en esta radio. Muchísimas, muchísimas gracias por esta nueva participación en el programa y estamos al habla cualquier día de estos. Abrazo grande. Bien, escuchábamos a Luis de Lía. Gracias.